Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, se pronunció ante las manifestaciones sindicales que se han intensificado en días recientes, tanto del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, el Estaspe, como la marcha que se dio este lunes 27 de mayo de diversos sindicatos de salud, ante lo cual expuso que es normal en esta época electoral. Creo que es normal, la fecha es altamente política, el 2 de junio, es el ambiente electoral y bueno, pues caldea los ánimos en todos los niveles, hasta en las familias. ¿Tú por quién vas a votar? Y se arma también ahí en la mesa, en el desayuno, o no es cierto. Pues sí, así es, entonces hay un debate nacional constante, permanente, los que son amigos de café recurrente ahorita ya andan enemistados porque traen distintas intenciones electorales, entonces no. Añadió que se está apenas unas horas de que concluyan las campañas, lo que hace todos los ánimos se intensifiquen en todos los niveles, dado que se trata de una elección presidencial y la agitación es normal, pasa incluso al interior de las familias, aseguró el gobernador. De la misma forma expresó que la conjugación del clima tan caluroso de los últimos días con el clima electoral, sin duda da un panorama álgido en el cierre del proceso electoral. Faltan unas horas para que cierren las campañas, el miércoles a las 11 con 59 minutos ya concluyen las campañas, entra ahora sí ya la veda absoluta para los candidatos, candidatas y el domingo de manera libre, las michoacanas y michoacanos definirán. Lo otro es algo que tiene que ver ahí, por cierto, aparte del clima, que sí está bastante caluroso, también el tema electoral. Respecto a los cuestionamientos si hay un interés político detrás de las manifestaciones para desestabilizar al gobierno, Bedoya se limitó a decir que es normal y que en este momento político que se vive se puede interpretar de diferentes maneras porque hay afinidades de toda la población en diferentes partidos políticos. Informo Paranoti 13, Margarita Arreola.